Échale más cerveza, gracias a los amigos que están en la parte del fondo Nuestros buenos hermanos bolivianos, los hermanos de Chile En este concierto fabuloso, señora Y ahora, se vienen las paraditas, se viene, se viene El mix, 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 lo nuevo nuevecito Para mí, con la siempre única ¡Selie Elizabeth! ¡Linda Macareñita! ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Qué gusto, que no lo sé! Tengo el corazón herido No me pidas más, volver Ya no sufras más, corazón Tus traiciones y mentiras Solo por ti Por tu culpa Acabaron con este amor ¡Cantamos, cantamos, todos, todo el mundo! ¡Hoy estoy llorando! ¡Eso! ¡Hoy estoy sufriendo! ¡Eso! 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 Por culpa de ese traidor ¡Solo por tu culpa! ¡Por ti! Él se ha burlado Mira, él, él Señalando ¡Díselo! 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 ¡No todos! Ancachino, ancachino, ancachino pretencioso Ancachino No me engañes, no me engañes porque no quiero traiciones No quiero traiciones Para Rómulo Meléndez, recorriendo siempre por las rutas del Perú Y para ti, Javier Afosa, más conocido como Chispita Y siempre arriba nuestro folclore en recinto Ella es la siempre única arrolladora Shelly Elizabeth Tu linda majareñita ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Así lo canta Con bastante sentimiento, amor y pasión A ti, público maravilloso Pero a tus hermanos del Cucho A Curímac, a Ayacucho Juan Cabedita, Juan Cayo Y están nuestros buenos amigos Provincianos como nosotros ¡Ay! Somos tres palomitas Tres palomas de una madre Una se fue volando Nunca regresó ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, mi vida! ¿Por qué no tengo a mi madre? ¡Ay, niños, cuando me acuerdo! Paso mi vida llorando Muchísimas gracias ¡Virginia Pazza! La tutorita Pero sin llorar Aunque un genito orgulloso No desprecias mi cariño Porque no tengo a nadie No tengo padre ni madre Por favor Sin tratar bien Culiacán y te orgulloso No desprecias mi cariño Porque no tengo a nadie No tengo madre ni madre No, no llores más Por favor Manos, mamá y cancho Manos, mamita y te cancho Solita en el mundo Junto y algo triste ¡Cantando! Manos, mamá y cancho Manos, teita y te cancho Solita en el mundo Junto y algo triste Para todas las madrecitas De la costa, sierra y selva De nuestra querida patria Claro Un homenaje Para todas ellas Con bastante aprecio Y como baila Auralia con Lory Quispe Siempre por Macarín ¡Échale! ¡Sírmete lleno, sírmete lleno! ¡Sírmete lleno, sírmete lleno! Cepilladito, cepilladito Huequita, 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 huequita ¡Eso! Brindemos en todo el Perú Con la música, los éxitos, las canciones De Yeri ¡Elizabeth! ¡Tu linda majerinita! ¡Y vamos! ¡Vicente Zuni! ¡Eso! ¡Así se bailan! ¡Así se gozan! ¡Y qué dice! ¡Alberto Cava! ¡Es por Radio Austral! ¡Arriba la gente de Cámará! ¡Buenos transportes! ¡Abreganos! ¡Y Morúñez! ¡Toda la familia en Macarín! ¡Arriba la bracita! ¡Y la chelaza! ¡Arriba quiero ver! ¡Y la chelaza! ¡Arriba quiero ver! ¡Y la chelaza! ¡Arriba quiero ver! ¡Salud! ¡Ahí están! ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡A nuestro público que hoy se ha dado cita! ¡Placer enorme de estar con todos ustedes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video